Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la masturbación excesiva relacionada con el consumo de estimulantes. Estimulantes, piedra, cristal, coca. Vamos a analizar el porqué de esta práctica y sus fundamentos. Antes que nada, solo mencionarles que ya abrí Membresías del Canal. Aquí arriba les dejo el video para que vean la información al respecto. Entre los beneficios exclusivos figuran videos exclusivos y el acceso anticipado a videos nuevos. Y bueno, ya habiendo comentado esto, vamos a proseguir con el video. La masturbación es una práctica común y natural que la mayoría de las personas experimentamos en algún momento de nuestras vidas. De alguna manera es una forma de explorar el cuerpo, aprender sobre preferencias y experimentar placer. Es parte del desarrollo sexual, el desarrollo normal del individuo. La mayoría de las personas pueden participar de la masturbación sin que esto sea un problema significativo en su vida. La cosa ya está cabrona cuando se hace de manera excesiva. Esto ya puede poner en peligro la salud del individuo. Desde una perspectiva fisiológica, la actividad sexual, incluida la masturbación, tiene un impacto en el sistema de recompensa del cerebro. Durante la excitación sexual y durante el orgasmo se liberan neurotransmisores como la dopamina o sustancias como las endorfinas que están asociadas con sentimientos de bienestar y de placer. Estos procesos de alguna manera son parte de la respuesta natural del cuerpo a estímulos sexuales. De alguna manera el cuerpo nos recompensa con las actividades que nos ayudan a sobrevivir, dándonos placer. Por otro lado las endorfinas, las endorfinas también son conocidas como opioides, son opioides endógenos, opioides naturales del cuerpo. Y por eso resulta interesante destacar que el usar opioides exógenos da sensaciones similares a lo que es el clima sexual o a la sensación de plenitud que viene después del clímax sexual. En mi experiencia personal yo puedo dar cuenta de esto. Alguna vez yo vi que un amigo consumió un opioide intravenoso por primera vez y exclamó ay esto es como un orgasmo y de hecho otro amigo que estaba ahí cerca dijo ay entonces que chiste tiene, yo prefiero el normal. Y yo también puedo dar cuenta de esto, los efectos de los opioides exógenos son similares en algunos aspectos a lo que rodea al clima sexual. En algunos casos se ha observado que el consumo de ciertas sustancias psicoactivas de estimulantes como cristal o piedra puede estar asociado al aumento de la actividad sexual, incluida la masturbación. Los estimulantes como la piedra o el cristal afectan los niveles de dopamina en el cerebro, los aumentan en ciertas partes del cerebro en su actuar farmacodinámico y esto puede incentivar los deseos de actividad sexual. He escuchado gente que al contrario pierde por completo el deseo de actividad sexual. Pero hay personas que cuando consumen por ejemplo piedra no tienen freno en su actividad masturbatoria, están consumiendo piedra y están masturbándose en exceso y esto puede traer problemas significativos a su vida. Si ya de por sí cualquiera de estas dos prácticas individualmente pueden llevar a problemas combinadas, pues la cosa se potencia. Vamos a ver los factores involucrados del por qué se realista esto, o sea de por qué da ganas de masturbarse en exceso cuando se consume piedra o cristal o coca, en algunos casos. Primero pues los estimulantes dan euforia y dan energía y esto puede disponer a que la gente quiera hacer muchas cosas, entre ellas la actividad sexual, a que no tenga como tranquilidad y paz dependiendo de la dosis. Obviamente hay dosis que no generan tanta energía, que generan más sentimientos de tranquilidad. Entonces esta es una de las razones de por qué se da esta práctica de querer hacer más cosas o de no estar cómodo o tranquilo o dormido sin hacer nada, sino de que se necesita estar haciendo algo para estar tranquilo, se pudiera decir. Otro aspecto a considerar sería la desinhibición. La desinhibición que generan esas sustancias puede llevar a comportamientos impulsivos y a que se tengan actividades sexuales sin restricción y de todo tipo. Vaya, lo que comúnmente se conoce como de que se desata la lujuria. Otro de los aspectos sería aumentar el placer. Si ya de por sí estas actividades individualmente generan mucho placer, combinadas va a ser un aumento de la sensación placentera y es por esto que se realiza también así. Si de por sí estoy chido, va a ponerme más chido. También pudiera ser trastornos emocionales o mentales no tratados. De alguna manera aspectos patológicos sexuales, parafilias y donde ya se relacionó el uso de tal sustancia con tal actividad. O sea, si consumo piedra o si consumo cristal, voy a masturbarme en exceso o voy a tener actividades sexuales sin restricción. Las consecuencias para la salud de este tipo de problemas pueden llegar a ser significativas. Si de por sí ya estas dos prácticas, el consumo excesivo de estimulantes o el consumo excesivo de masturbación, pueden llegar a generar problemas combinadas, la cosa se puede potenciar, como comento. Una consecuencia común que yo he escuchado es la depresión profunda cuando se están acabando los efectos de los estimulantes. Si de por sí cualquiera de estas dos prácticas agota las reservas de dopamina, si las dos cosas se combinan, las reservas de dopamina van a estar acabadas cuando cesen los efectos del estimulante y esto puede perpetuar el ciclo y el problema. Entonces, quien tiene problemas del uso excesivo de estimulantes aunado al consumo excesivo de masturbación, debería pedir ayuda profesional para poder tratar estos problemas porque pueden llevar, como comento, uno de los riesgos asociados sería estar tan deprimido que se busque el suicidio. Hay otros aspectos a considerar que bien pudieran comentar en el video los que tengan experiencias con estas prácticas combinadas. Entonces, pues yo creo que sería todo por hoy. Busquen ayuda profesional o hay muchos lugares donde pueden tener ayuda. Los grupos de 12 pasos atacan todo esto, estas dos cosas en conjunto o separadas y los grupos de 12 pasos son gratis. Nada más que sí, no es fácil. La verdad, aunque sean gratis y aunque estén en todos lados los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos, no es fácil estar en un lugar ahí y abrirse como en realidad no es. Pero los beneficios son incalculables y pues yo creo que por hoy sería todo. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.